Usted estaba en el alto de Minaya, dicen, cuénteme. Sí, con usted. Conmigo. Yo los robo, hermano. Ah, pues ni yo tampoco. Para las presianas, ¿de quiénes son? La suya. Pero me dicen que fue la comunidad. Déjame darte la espalda. ¿Qué fue lo que te...? El Pipo. Eso fue la comunidad. Borteate. Eso fue el policía. Pero me dicen que fue la comunidad. Fue una procesión que sigue contigo. Usted estaba en el alto de Minaya, dicen, cuénteme. Sí, con usted. Conmigo. Yo los robo, hermano. Ah, pues ni yo tampoco. Para las presianas, ¿de quiénes son? La suya. Pero dicen que usted se trajo eso. Son suyas, que son suyas. Pero yo los robo. Usted le dijo que ni yo tampoco, que son de usted. Y esos ramalazos que usted tiene, ¿qué pasó? Eso fue el policía que me lo dio a mí. Me lo dio a mí. Ahí no, ahí no. El otro, el otro me lo dio a mí. Y mire, mire. ¿Para qué usted sigue en el alto de Minaya, por favor? No, bebiendo estaba. ¿Bebiendo? ¿Qué tipo de ramalazos usted bebía? Sí, 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 sí. Eso fue lo que dicen en el alto de Minaya. Siéntate ahí. Estaba jabando, estaba jabando como usted, campeonato. Yo lo mandé a usted. ¿A qué hora lo mandé? Ah, pues a la misma hora de campeonato. Pero usted fue encontrado dentro del negocio, hermano. Patrón, ¿qué es el que me ha encontrado en la bandera? Pónganme su ahí, papi. ¿Y esa pinta que carga esta noche? Bueno, tú el tiempo me ha dado pinta. Y no te hablo de mentira. Me llame para acá. Me llame. ¿Te sancionó la comunidad afuera? Sí, sí, sí. ¿Qué tal vez? Quiero caminar, caminar, caminar. Me di un golpe. ¿Pero qué tú hacías dentro del negocio? Señor, que estaba durmiendo y me guardaron y oígame. ¿Oígame? Sí, lo estoy escuchando, señor. Sí, eso es nada malo, de verdad. ¿Y las persianas? Las persianas suyas, usted me mandó a robar. Pero ahí lo dañaste porque yo no robo. Ah, pues ni yo tampoco. Bueno, ¿entonces de quiénes son las persianas que trajeron ahí? Suya, le dije, porque es que no me va a robar un pechado, pero intera ellos. ¿Usted estaba durmiendo nada más? Vente, me manda a mí. Pero la comunidad dice que usted lo tenía sus obras robando. Óyame, mentira. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí, yo vivo en Santiago. ¿En Santiago usted vive? Mentira de ellos. ¿Por no regalar el oso? Señor, que tú me manda a mí, le dije. ¿Cuál es el nombre suyo, hermano? ¿Cómo se me descubrió? Satanás. ¿Satanás? Sí, familia de diablo. ¿Satanás, alias Media Sucia? Familia de diablo. ¿También el nombre tuyo, mijo? Cuando estás aquí. Cristo fue. ¿Cristo fue aquí? De Gachú. ¿Cristo fue de Jesús? ¿Entonces se llama, hermano? Pero me dicen que fue la comunidad que nos alció a usted, pero... No, 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 no. Aquí vienen trayendo las persianas aquí ahora en la noche de este miércoles. El único policía que no ven, que no ven, que no ven. El otro peñido. El otro peñido. El otro peñido. ¿Eh? ¿Eh? Pero me dicen que fue la comunidad. Déjame darte la espalda. ¿Qué fue lo que te...? ¡El Pipo! Eso fue la comunidad. ¡Vorteate! Eso fue el policía. Pero me dicen que fue la comunidad. Fue una procesión que sigue contigo. Oigan, va a irse y abre y suélteme mal la mía. Bueno, hermano, pues usted le dieron noche buena, año nuevo y mes presente. Bueno, lo saciaron aquí al Diego, digo, a Christopher. Y aquí están las persianas que estaban sucediendo del Alto de Minaya. Le dieron para que lleve, toma y suélteme. La mía. Bueno, según me dicen, también fue un militar, estaba en el área. El Diego, y todas esas persianas. Miren, mi gente, todas esas persianas. Y a cómo está la libre de aluminio. El Pipo, vamos a seguir aquí a ver la historia del primo aquí ahora que le dieron con unos lazos en la espalda a la comunidad. La libre de aluminio la compra tu mamá y yo no sé a cómo ella la está pagando ahora mismo. Se tiene entendido que la libre de aluminio está a cinco pesos. Ah, pues entonces tu madre la pagó a catorce. Desahógate, di lo que tú quieras. Ah, pues entonces no me sigas robando, mamá huevo. No, los dichos no, sin dichos. Valle para allá, deme banda a mí, mamá huevazo. Ok, Pip, para ti. Oiga, yo no he hecho nada. Deme a Antonio Bandera a mí, barcón. Antonio Bandera y la persiana, entonces. La crezco tu madre. Pero no digas tantas malas palabras. Adiós, Lucifer. Ya, 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 ya. Bueno, mi gente, seguimos con las imágenes de Lucifer ya para despedir aquí. Miren la gran cantidad de persianas que supuestamente este individuo estaba sustrayendo del alto de Minaya. Eso es un antiguo cabaret que estaba ocupado alto. Caballero, ustedes que viven en la comunidad, vengan, cuéntenme para que me sustenten las noticias. Mi doña, sin miedo al éxito, venga. Primo, usted que estaba allá cuando pasó lo que pasó. Cuéntenme la historia de Lucifer. No, él estaba mantelando el negocio, lo demantelaron. y que llevan todos los doros, las puertas, todos los policiales, todo eso se ha llevado. ¿Supuestamente había otra persona con él que prendió la bujita? Sí, sí, ese fue y prendió la bujita, dos almas andaban. ¿Entonces cómo lo encuentran? ¿Cómo se dan cuenta que están robando el negocio? Porque ni que tienen esos dos obras por ahí, por el alto de Minaya. Los vecinos llaman y dijeron que están robando todas las puertas, los doros, las policiales. ¿Esa persona lo habían visto en otras ocasiones? No sé si lo han visto yo mismo. ¿Está encendida por ahí la delincuencia entonces? Están en eso, están en eso. ¿Vemos esos ramalazos con la comunidad que los salció? Claro, claro que sí, la comunidad. Bueno, ¿la policía venía pasando por ahí entonces? Claro. ¿Cómo se llama esa comunidad por ahí? Ese es el alto de Minaya. ¿El alto de Minaya, qué le dicen ahí? Sí, Urenda. Bueno, eso pertenece a Urenda, mi gente. A ese tigre le dieron con yuca. Había militares en la zona y demás, eso es lo que pasa. La gente está jata de que le estén robando. ¡Me voy! Le dieron como un lazo de espalda. Palícula, palícula, van a mandar a parar uno aquí, dos. Dos por unos en el día de hoy. Operativo Sentai aquí en la ciudad de La Vega. ¡Soy un niño! Le piden los papeles al primo aquí, vamos a ver ahora. Lo están revisando como cuando yo reviso a mi mujer, que llega tarde. Pero tarde de la discoteca. Piensa en la revisión, están revisando a este otro joven aquí. Bueno, le dieron una oportunidad a estos jóvenes aquí, uno tiene los documentos, el otro también. Yo grabando, ustedes mirando, gozando tranquilo en la casa. La gente del Brom allá activa. Y en el Yoshi. Bueno, se tira la policía que haciendo revisión de papeles. Todo el mundo está ahí recién revisado. Salió el sol de día. Todo el mundo ha revisado aquí ahora. Las perreras casi llenándose. Operativo de días en el sol con la movieplay. Dragon Ball. La saga 21. Vamos a ver aquí ahora, están revisando este vehículo. Camino a la sirena. Mi perrito sale. Son natas, son natas, revisión son natas aquí. En esta ciudad de La Vega. Vamos a ver que le termina el comandante. Muy bien, mi gente. Operativo. Que nunca se va a acabar aquí en La Vega. Porque hay muchos atracos en todo el país. En República Dominicana. Bueno, ahí parece que no concuerdan los documentos. Se van a llevar al dueño del vehículo aquí. Ahora se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar. Y van a dormir en el piso. Había frase que sigue pegada. Hermano, ¿por qué lo detienen? Está trabajando, está haciendo su trabajo. ¿Él la tiene? ¿Los documentos no están al día? Claro, todos están renovados. ¿De dónde eres, hermano? Bueno, el primo aquí es de Arenoso. Otro más que van a subir a la perrera aquí ahora. Bueno, se van a llevar el carro, se lo van a llevar a él. Muy bien, play de día. Vengo a uno, mi gente. Temprano en la mañana de este miércoles, Acción Rápida, el Dicrín y demás están postrados aquí en lo que es casi la entrada de La Vega por la zona franca. Ahí podemos ver la guagua, constante vigilancia por el incremento de atracos que hay en esta área. Ojalá que sigan haciendo esto, pero que lo hagan diario, sin descanso. Así que este es el panorama, aquí se está prácticamente cuidando la integridad del ciudadano que anda trabajando en la calle, tanto en La Vega como todo el país. Ya ustedes han visto los reportajes que he narrado de los atracos que están encendidos en todo el país. Así que pueden ver la vigilancia que tiene la policía aquí en la entrada de La Vega por los previos de la zona franca. Muy bien, está muy bien con la policía. ¿Se sienten protegidas? ¿Cómo está? ¿Cómo está esto por aquí la delincuencia? Está tranquila por ahora. ¿Está tranquila por ahora? Pero se dice que hay atracos y eso de noche. Vemos que usted vende aquí café y eso. Prepárenme uno de diez. Bien, mi gente, esto es una zona comercial. Aquí hay guaguas, vendedores de comidas rápidas y demás. Así que seguimos aquí. Agarraron aquí al hermano de Kevin Hall. Aquí si no tiene documento va preso. Vamos a ver aquí ahora. ¡Qué lío, qué lío, qué lío! Agarraron algún dupe negra aquí. Ahora se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar. Se va a llenar el camión que va a dormir en el piso. Papá, los documentos tuyos no tienes. ¿Dónde están? No tiene una experiencia de la policía. El compañero también se subió de aquí. Ahora se va a subir aquí Kevin Hall. ¡Mami, tengo miedo, operativo de día! ¡Leche de culebra! Se subió, se montó. Y el mismo va a dormir en el piso. Me trago un moquito. Ahí llevan el motor aquí ahora. Encendido el toque de queda de día, salió el sol. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vengo ahora. Primo aquí con un zapato. Vamos a ver aquí ahora. Se lo van a llevar, parece. Lo van a subir, lo van a montar y dormir en el piso. Si no hay documento, si no hay nada, van a preso. ¿Por qué? El primo tiene unos zapatos aquí, lo dejaron ir. Lo chancearon, que bueno, Wiu. ¡Vayan con Dios! ¡Tengo ahora! ¡Está bien, exacto por ver! Los peloteros en la grande liga están locos con él. Wiu, 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 querido. ¡Me voy a por el maro! Wiu, 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 Wiu. Tanto preso. Wiu, 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 Wiu. Chánceme, comando, que volleva la cena. Wiu, 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 Wiu. ¡Tanto preso! Ay, ya, ay, ya, que me voy a poner malo Ay, calle suena El Wii U, Wii U Y la que no lo vi Va a dormir en el piso Y la calle suena El Wii U, Wii U Y la que no lo vi Va a dormir en el piso U, U, Wii U, Wii U Estando preso U, 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 U Chándame conmando que voy a llevar a cena U, 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 U Gigu, U, U, U Estando preso U, 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 U Chándame conmando que voy a llevar a cena U, 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 U ¡Suscríbete!